Buenos días niños, maestros, autoridades que están en presencia. Para mí es un gusto estar acá en la escuela, ¿verdad? Y gracias al doctor que él vio la necesidad de los niños que se puedan realizar. También yo vengo a hacer un acto de inicio del proyecto, que se los voy a leer así. Y tal vez pedirles de favor a las autoridades y los que están en presentes, también al director, de que puedan venir aquí a firmar. Es un acto que realizamos en el municipio de Paxum, departamento de Chimantenango, cierro las 9 horas del día martes 29 de agosto de 2017. Reunidos en la Escuela Oficial Rural Mixta, en el Cantón Oriente, área urbana del municipio de Paxum, departamento de Chimantenango, a efecto de llevar a cabo el inicio de obra de un gran mejoramiento, escuela primaria, mediante la remodelación de cocina y pagamento de patio de la Escuela Oficial Mixta. Felipe López R., Cantón Oriente, área urbana del municipio de Paxum, departamento de Chimantenango. Se realizará el procedimiento necesario para el inicio de la obra del señor alcalde municipal, la directora de la dirección municipal, cocodes, maestros, integrantes del mismo. Cuarto, maestros y cocodes agradecen al alcalde municipal a la municipalidad por el inicio de la obra manifestando su apoyo que sea necesario para dicho proyecto, que se ejecute conforme a lo planificado, no habiendo más que hacer constar, será por finalizada la presente 30 minutos después haber iniciado, e enterado su contenido y objeto de validez y demás efectos legales, se acepta, ratifica y firma, sea por los presentes, también. Primeramente quisiera agradecerle a Dios, verdad, por la oportunidad que nos da de tener vida el día de hoy, por el aire que respiramos, también un saludo al señor alcalde municipal, él no tenía contemplado una reunión de emergencia, verdad, que tienen allá en el Congreso, verdad, por cuestiones de los últimos acontecimientos que está pasando a nivel de gobierno, lo mismo que el señor gobernador, verdad, me mandó un mensaje disculpándose, él tenía también planificado venir el día de hoy, pero también está convocado a la misma reunión, donde están citados los señores alcaldes. También quería hacer mención de un agradecimiento a los señores del COCO, de verdad, porque también fueron parte fundamental para la aprobación de este proyecto. Ellos estuvieron llegando varias veces a la municipalidad para hacer los documentos necesarios que la ley estipula para poder trabajar este tipo de proyectos. Agradecerle también al doctor, verdad, que nos acompaña el día de hoy, que también él fue una parte muy importante en la gestión de los fondos para este proyecto, y a los señores del consejo, al señor alcalde municipal, que siempre está anuente a apoyar principalmente en los proyectos de educación, verdad, que son para los niños y también en beneficio de las madres de familia, quienes son quienes preparan la refacción para alimentar a los niños. A los maestros también, verdad, que siempre, pues, cuando se les ha solicitado el apoyo, también han estado muy anuentes a querer colaborar, y decirles, pues, que el consejo municipal está comprometido en trabajar por el bienestar de los niños, principalmente en el tema de educación, verdad, ya que es un tema muy importante para el desarrollo de nuestra bella Guatemala. Pues, también, no sé, creo que por ahí está la empresa que va a estar a cargo de los trabajos, del mejoramiento de la cocina, verdad, para que las madres de familia tengan un lugar adecuado donde poder preparar. Y, pues, ahí estamos también en la oficina para servirles. Un gusto poder saludarlos a todos y que tengan un buen día. Muchas gracias. Don Carlos, bienvenido nuevamente a nuestra escuela y el tiempo es hoy. Muchas gracias, profesor. Un saludo cordial al señor director, a los maestros de este prestigioso establecimiento, al señor doctor Ortiz, a los compañeros del consejo, a la licenciada de la ADMP, a los señores del consejo comunitario, a la autoridad del cantón, a los padres de familia, a los niños especialmente, que son los, el motivo de esta actividad. Primero, creo que ya lo decían mis antecesores, es un agradecimiento al creador por esta oportunidad que nos regala de ser partes y partícipes también en el desarrollo de estas actividades para el desarrollo de nuestra niñez. En nombre del señor alcalde, pues nuevamente queremos pedirles disculpas por no hacer presente en esta mañana, ya como el señor director lo decía, pues por la situación que atraviesa nuestro país, también como autoridades municipales, son partes para cualquier decisión que se pueda tomar. Pero hoy, como padres de familia, no quisiéramos que nuestros hijos tuvieran esas mismas precariedades donde poder recibir el pan del saber, para que nosotros podamos esperar un futuro mejor, para que podamos esperar esos profesionales mejor que nosotros tenemos que sembrar hoy. Y por ello, mis agradecimientos a cada uno de ustedes, a los maestros, a cada persona que también se compromete a que la educación cada día sea mejor y que mañana podemos tener esa satisfacción de poder dar lo mejor. Que tengamos esa vocación de educar, de servir y de poder unificar nuestros pensamientos, nuestras fuerzas, nuestra fortaleza y nosotros, como autoridades municipales que Dios nos da hoy la oportunidad, nos comprometemos en nombre del señor alcalde y del consejo, en lo que podamos apoyar, ténganlo por seguro que estaremos ahí para poder hacerlo. Lo que queremos es, como repito, que el día de mañana nuestra niñez y juventud sea lo mejor y por qué no decir seguir sobresaliendo como panzoneros como lo hemos hecho hasta el día de hoy en las diferentes instancias y en los diferentes lugares y no sólo en el territorio nacional, sino aún fuera de nuestras fronteras. queremos felicitarles más que pedirle a la empresa responsable del trabajo como siempre la responsabilidad sobre todo de invertir el recurso que se tiene asignado para este trabajo lo mejor y nosotros a través de la comisión de infraestructura que lo encabeza nuestro compañero don Juan Barán, don Francisco y su servidor, estaremos dándole seguimiento para que el día de mañana sea un proyecto tal y como lo decíamos. Agradecerle nuevamente al doctor Ortiz por el apoyo que ha sido también fundamental en este proyecto porque sólo así se logran las cosas. Gracias doctor, hay que seguir se nos consiga otro proyecto mejor y bienvenido. Gracias y también ahí pues como repito pues no nos resta más que agradecerle a Dios sino seguir pidiéndole fuerza y fortaleza también en nombre de nuestro señor presidente que como repito si nosotros nos pusiéramos en el lugar de él creo que nadie nos gustaría estar son los momentos más difíciles pero las decisiones también provenen de ahí arriba y esperamos las mejores decisiones también que se puedan tomar siempre en beneficio de nuestro país porque lo necesita. No nos conviene que en estos momentos se estanque el desarrollo del país porque si algo pueda pasar pues nosotros nos da un poquito de pena y miedo porque las inversiones dentro de nuestro municipio se puedan estancar pedirle a Dios que eso no se pueda dar sino que que se dé lo mejor pero también somos respetuosos a la decisión de Dios en estos momentos felicitarlos nuevamente que Dios los bendiga estamos nosotros siempre ahí para poder apoyarlo en cualquier momento y hoy que se acerque a las fiestas patrias pues también como familia y como niñez como maestro y como establecimiento recibamos septiembre con esa armonía con ese entusiasmo que nos caracteriza como patroneros y guatemaltecos que ese civismo lo tengamos en el corazón para poder demostrarlo y decir a nuestra patria estamos presente que Dios los bendiga y tengan buen día cada uno muchas gracias nuevamente fuertes aplausos a don Carlos así que pues nos trajo una información y mensaje que no cabe duda que nos fortalece a todas y a todos ya que en estos momentos lo que más deseamos es que nuestro Dios nos vaya a todas y a todos los elimine y se tome la mejor decisión así que nuevamente gracias vamos a tener el último punto vamos a dejarle el tiempo buenos días señor director personas presentes apresable doctor Rubén tengan ustedes cada uno un buen día compañeras del consejo les agradecemos por esta mañana y agradecemos en primer lugar a Dios por el maravilloso proyecto que tenemos a mano muchas gracias a cada uno de ustedes se lo agradecemos de parte de mis compañeras del consejo educativo les mandamos un fraternal agradecimiento muchas gracias